Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pachataroc, les saluda Mika. Les traigo una nueva lectura, chicos. Recuerden que son colectivas, no son personales, no a todos les va a resonar. Recuerden también que son atemporales, que no tienen fecha ni tiempo de caducidad y que resuena para todos los signos. Si te resuena, obviamente lo tomas, si no lo sueltas, lo dejas volar, lo dejas fluir, para que el universo se encargue de esas energías, de distribuirlas al destino correcto. Un saludito muy cordial a todas aquellas personas que están acá compartiendo esta lectura. Colectiva, por supuesto, aquellas personitas nuevas que aún no forman parte de esta comunidad, les invito a suscribirse, activen la campanita de notificaciones y regálenme un me gusta. Besos, abrazos y bendiciones para todos ustedes, ¿ok? Vamos a ver ahora sí qué mensajito nos traen las cartas para mi hermoso de mi colectiva. Vamos a ver qué mensajitos nos traen las cartas en este momento para mi hermoso de mi colectiva. Vamos a ver, chicos, qué mensajes, qué mensajes nos entregan las cartas. Vamos a ver, 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 vamos a ver qué hay. Ok, mi colectiva. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué hay de nuevo, chicos, en esta lectura. Guau, va a estar muy interesante por lo que puedo ver acá. Ok. Hacemos espacio. Perfecto. Acá puedo sentir las energías de una mujer muy malvada, muy negativa, con energías salvajes. Una mujer muy destructora, una mujer maquiavélica que quiere destruir tu vínculo amoroso, quiere separarte de tu pareja, quiere que tambalee tu relación sentimental, quiere que se termine tu relación, en pocas palabras. Yo siento acá que hay una mujer que quiere provocar distancia entre ustedes, quiere que te aleje de tu pareja o tu pareja se aleje de ti, quiere crear problemas en tu relación sentimental. Yo siento acá que puede ser que últimamente hayas pasado por problemas financieros que se transformaron en peleas, discusiones, intranquilidad en tu hogar y es debido a los rituales que esta energía femenina ha venido realizando en contra de ti. Yo veo muchos ataques hacia tu pareja, hacia ti. Esta mujer puede ser una suegra, una cuñada, una hermana, una falsa amistad, alguien que no te quiere ver junto a tu pareja. Alguien que quiere acomodar el lugar que esa relación se termine mi colectiva. Ocho de bastos. Yo siento que esta persona ha hecho muchas cosas en lo oculto y el karma le está llegando. El karma le está dando por donde más le duele. Porque es una persona que no ha querido entender que ya debe parar con su maldad, con sus habladurías, con sus ataques. Yo siento que esta persona, a pesar de tener muchas pérdidas o estar pasando por cierto tipo de situaciones, en la carta del juicio lo dice acá, ha seguido en su necedad, en su ignorancia, en su maldad. Por todos los castigos que recibe esta persona o está recibiendo esta persona muy miserable, de una u otra manera será obligada a soltarte, a alejarse de ti y de tu pareja. Si en un pasado esta mujer no te quiso soltar, no se quiso alejar de ti, va a tener que hacerlo. Tú tienes el apoyo de tus guías y de tus ancestros, mi colectiva, que están en todo momento resguardándote, apoyándote, cuidándote de esta energía malvada, esta energía tóxica que ha querido destruirte. Destruir tu relación y tu parte económica. Ha querido verte desbastada o desbastada, yo siento acá. ¿Qué puedo decirte? Que es una mujer que habla con una frialdad extrema, que es una persona muy tóxica, que ataca sin miramientos. Eso es lo que puedo ver acá, caballo de espada. Es una persona que no le importa destruir con sus palabras, sin importarle nada. Es una mujer muy fría, una persona muy fría. Es una persona muy dramática, a la cual no le está yendo bien con su familia. Tiene problemas esta persona. Tal vez está atrapada en problemas personales, en problemas familiares. A esta persona le tocará comenzar desde cero por lo que ha hecho. Está pasándola muy mal. Acabemos con la carta del juicio. Se metió con la persona incorrecta. La vida le pondrá a ver todo lo que ha hecho y dicho de ti, de los problemas que te causó a ti. Va a tener la oportunidad de esta persona de arrepentirse. Con la carta del juicio, en esta lectura, es como si el karma le está dando oportunidades. El karma está en etapa de espera, tal vez, para esta persona. A ver si surge de repente un cambio, una transformación en este ser tóxico. Yo siento que este mensaje les tenía que llegar a mi colectiva de alguna u otra manera. Por eso están acá. Y esta persona, tú la tienes bloqueada. Tal vez para algunos de ustedes es así. O está bloqueada por sus actos de maldad. En definitiva, no quiere que sepas que le está yendo mal a esta persona. Lo mantiene todo a puertas cerradas. Que se está quedando sola, sin apoyo de nadie. Si en algún momento le apoyaban en sus estrategias, en su maldad. Ya no. Si le apoyaban en algún momento económicamente, veo que no. Si no creía en el karma, esta persona directamente ya sabe que existe. Ya se dio cuenta de que el karma existe, que el castigo existe. Mucho más cuando te portas mal. Cinco de oros por acá. Esta persona es muy miserable porque en algún momento festejó tu caída. La caída que te ocasionó a base de problemas. Esta persona ya no brinda. Se le acabaron los brindis, el festejo, las risas. Se le han venido situaciones abajo, situaciones de caos encima. Yo siento acá que por justicia divina, esta persona estará pagando por cada una de las cosas que planeó en contra de ti. Se mantuvo todo el tiempo planeando cosas en contra de ti. Y todo eso que planeó en contra de ti, Dios lo convertirá en un bien, en una bendición. Las cartas me dicen que esta persona habló con muchos más, de pronto le pagó a muchos sinvergüenzas para que a ti te observaran, para que te vigilaran. Esta persona de pronto será castigada por esas acciones, mi colectiva, castigada, puesta tras las rejas, puede ser por sus actos. Ha hecho de todo porque te ha visto solo, te ha visto sola o te ha visto tranquilo, tranquila, que eres una persona muy juiciosa, una persona madura, una persona tranquila, que no se mete con nadie y por eso ha abusado de ti, de tu ingenuidad, de tu bondad, de tu tranquilidad. Yo siento que esta persona está en pérdidas de bienes, está siendo desalojada, desalojada. Piensa que era intocable esta persona. En todo momento es alguien que pensó que era intocable, que era poderosa. Y el karma le llega a esta persona. El karma está casi que tocando su puerta. De alguna manera se le ha dado muchas oportunidades a esta persona para que cambie su proceder y no ha querido. Una persona que se ha aferrado a la maldad, al ciclo de la maldad, al ciclo de la traición. Yo siento acá que con la carta de la muerte se termina ese ciclo, se cierra ese ciclo de maldad, de traición, de mentira. Viene transformación en tu vida. Viene cambio, viene ese cambio que tanto has esperado. Porque siento que fuiste muy atacado, muy atacada, mi colectiva, la carta de la estrella, por una persona que fingía estatus en todo momento. Pero por envidia. Porque envidia es tu gracia divina. Porque eres una estrella. Porque brillas con luz propia esta persona que te ha estado atacando. Quería castigarte. ¿Qué te digo mi colectiva? Esta persona tendrá su castigo. Saca a ese guerrero que está dentro de ti. Dios es justo y hará justicia. Mientras que esta persona ha vivido al acecho, por más maldiciones que te envíe, esta persona está enfurecida. Porque a ti no te caen esas maldiciones, esa toxicidad, esas manifestaciones, esos malos deseos, mi colectiva. Porque cuentas con mucha protección. Reina de bastos, yo siento que es una persona que te ha hecho mucho daño. Alguien a quien nunca le agradaste. Alguien que le podría saber de tus sueños y metas. Y misteriosamente y repentinamente esta persona, de la noche a la mañana, por decirlo así, enfermará y morirá. Es alguien que trataba de separarte de tus relaciones. Fingía alegrarse por ti, pero era falsa. Te hizo rituales en panteones, rituales de todo tipo. Levantando entidades y le está yendo mal. Porque veo acá la reina de oros al reverso. Esta persona le está yendo muy mal por todo lo que levantó en tu contra. Está pagando o está pasando en carne propia lo que pidió para ti en algún momento. ¿Qué te digo? Esta persona siente que está atada. Que se le terminaron las oportunidades entre la vida. A fuerzas quiso ganar en contra de ti. De mala manera. Porque tú no vibras igual. Quería deshacerse de ti. Lastimosamente esta persona es una persona que te digo, psicopata, narcisista. Que se cree Dios y te ve como un enemigo a ti. Enemigo, enemiga. Es alguien que ha vivido traicionándote. O ha vivido de traición en traición. Alguien que no es leal ni fiel a nadie. Alguien que buscó cómo dañarte, cómo lastimarte. Alguien a la que cuando le llega el karma a su vida, ni con un psicólogo a poder sobrellevar o sobreponerse a tan gran castigo. A tan grandes castigos. Por decirlo así. Mi colectiva. ¿Qué te digo acá, caballo de oro? Yo siento que esta persona hizo brujerías para que tú no avanzaras, para que tú no lograras tus metas, nada. Para que enfermes y mueras. Una persona con la que discutiste en el pasado. Una persona que te odia. Una persona que lo ha intentado varias veces por medio de rituales. Por esos hechizos que ha ido realizando. Esta persona está en efecto karma. Está con el karma encima. Dios te está protegiendo. Y ningún hechizo, ni ninguna maldición, ni ninguna intención llegará a ti. Yo siento que esta mujer está intrigada. Tanto así. Porque a pesar de todo lo que ha hecho. A pesar de todo lo que ha invertido. A pesar de todo lo que ha ido haciendo. No lo ha logrado. Porque eres una persona que tiene dones espirituales. Eres una persona de fe. Tienes mucha sabiduría interior. A través de sueños, tal vez. Tienes revelaciones, mi colectiva. ¿Qué te digo acá con la carta de la luna? A ti esta persona te ha estado espiando junto a terceros. Observándote, escuchándote. Yo siento que tienes muchas miradas sobre ti. De gente llena de envidia. Igual que esta mujer. Pueden ser familiares de esta energía femenina. Que han querido verte con la cabeza baja. Han intentado muchas cosas contra ti. Pero no les ha salido nada. Y se les ha regresado a estas personas. Multiplicado. Ese odio, esos trabajos. Se les han regresado. Les salieron sus planes al revés. Por malvibrosos. Por malvibrosas estas personas. Esas entidades que levantaron. Que les concedía cosas. Y se viciaron en pedirle repetidas veces. En golpear esas puertas del aberno repetidas veces insistentemente. Ahora les están cobrando. Por lo que en algún momento les ofreció. Por lo que les dio. En su momento. Y ahora están acobardados. Esta persona está acobardada. Con los que intentaron dañarte. ¿Por qué? Esta mujer atacó. Te atacó desmedidamente. Brutalmente. Atacó a un ser de luz. Y su empeño en destruirte. Era muy grande. Que le vendieron el alma al diablo. Aquí una mujer claramente le vendió su alma al diablo. Sin importarle nada. Para sacrificarte. Quería verte en pérdidas. En rupturas. Yo siento acá que a esta mujer. Tú le diste la espalda. Porque te diste cuenta. Que solo había maldad. Malas vibras. Toxicidad. Negatividad. Envidia. Porque mientras estuviste cerca de esta persona. Vivías atormentada. Atormentado. Lleno de problemas. Lleno de chismes. Tú dejaste ese demonio en el olvido. Ese demonio en el pasado. Donde difícilmente va a tener cabida en tu presente. Una persona mal, vibrosa, tóxica, cizañosa. Que te metió en muchos conflictos. Chicos. Hasta aquí la lectura. Espero que les haya resonado. Les haya servido de mucha ayuda. Aquellas personitas nuevas que están acá. Les invito a suscribirse. Activen la campanita de notificaciones. Y regálenme un me gusta. Los quiero mucho. Besos. Bendiciones para todos ustedes. Hasta pronto.